¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo video de MonsterLegend Y bueno, hay unas cuantas cosas Bueno, primero vamos a eclosionar A nuestro pequeño épico que obtuvimos Aquí está Y tiene todas las runas Bueno, chingazo madre No tengo hábitat de eléctricos Pero si vean los estaba creando Vamos a ver Ah, voy a extraer las células de este pequeño bastardo Raro Sí, yo no los alimento Yo los prefiero así Extraer de esta forma Sí Estoy creando runas Porque la verdad es que Recoger ya estoy Ya necesito hacer runas buenas Los pensaba comprar De hecho compré una Pero La cuestión era esta Pensaba comprarlas en la esquina de Alianza Pero La aumentaron Aumentaron el doble el precio de las runas Entonces ya no conviene Ya no conviene otra vez comprar ahí Vamos a ver Tienda Están en oferta Creo ¿Dónde están? Las pinches runas ¿Ven? Ya están en 3 mil No manches No No conviene ya Para los que no hoy ganamos tantas fichas En las guerras de Alianza Así que no No conviene No conviene Vamos a ver Vamos a ver Cómo vamos en la isla Post apocalíptica Vamos bien Vamos bien Yo creo que voy bien Ahí está Recogiendo oro Y alimentando esto Ya voy por Mechamancer Y creo que voy a llegar hasta aquí Y no voy a llegar hasta el otro Pero voy a llegar ahí Bueno Un nuevo legendario No está mal Ni siquiera sé cuáles son sus ataques Pero no está mal ¿Qué pasa aquí? Esto es monkey Quién sabe por qué está así Pero bueno Vamos a recoger oro A ver si nos dan Los ítems Pero creo que ya Nos dieron los que necesitábamos Bueno no los que necesitábamos Sino los que nos dan De determinado tiempo Perfecto 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 Vamos a recoger esto Me cambié de equipo Me cambié de equipo Porque el otro Pues ya estaba perdiendo bastante Ya había perdido bastante Entonces pues Eso Vamos a hacer esto Vamos a ver que nos salió En las cruces Ah Volteó el hull Perfecto Vamos a reclusar otra vez A ver si nos vuelve a salir No Ahí está La verdad es que ya No había necesitado Obtener Porque la verdad es que Se necesita Se necesita Se necesita Pues Para cruces y todas También imperios se necesitan Y como ven Tengo aquí a la mascota Nishan Pet Que la verdad Se me hace un buen monstruo Así que decide comprarlo Y comprarme una runa Así que bueno Vamos a crear runas Ahorita estoy creando runas De nivel 2 Para después así Ocuparlas Ya saben Todo esto Así que bueno Estos son los avances Que llevo La verdad no es que llevo Tantas veces En guerra de equipo Tampoco no he estado Muy activo No he estado muy activo En Monster Legend Y para mi nivel Ya debería de tener runas De nivel 7 mínimo Para casi todos mis monstruos Que necesito ocupo Pero es que No he tenido tiempo Como para estar haciendo runas Crearlas y todo eso Pero bueno Y aquí nos estamos Volviendo a dar Estas pequeñas cosas Que nos pide Los monstruos de magia Son los protagonistas White Pandal Pandaclus Y Violet Yo ya tengo a Violet Así que bueno Y esto La verdad no tengo para comprar No tengo para comprar Gemas Si no pues compraría Y le ayudaría a mi equipo Aunque Este equipo apenas es nuevo Ni siquiera he luchado con ellos Ahí está en día de preparación Ahora el rato Va a estar A lo mejor grabo Guerra de equipo Guerra de alianza Al rato Pero no sé Estoy en primer lugar No, no, no Me pregunto si está bien esta Bueno es que está bien Pero necesita un poco de fuerza Yo creo que está un poco decente Esas runas Vamos a ver el otro equipo Pues bueno No me superan en velocidad Nadie Definitivamente nadie Me va a superar en velocidad Así que bueno Yo lo que necesito Es un poco de fuerza Vamos a ver Por si nos atacan No, es que está perfecto él Pero de luz Nada más tengo a Valgar Varuna No sé si está más conveniente Mi Varuna O mi Lord Moltus Bueno Es que la cuestión es que La velocidad siempre intimida A los enemigos Así que mejor lo voy a dejar así Voy a ocupar la intimidación Antes que nada O sea Podría detenerlos Pero no haría mucho daño Bueno, bueno Lo voy a dejar así De veras que pude haber sacado A dos Frostbite Frostbite en un reto De 72 horas estaba Frostbite Y me hubiera gustado mucho Obtenerlo Joder No pude, no pude Traté de hacerlo Pero no Por eso estás encontrando oro Por si sale otro reto Necesitas mínimo Medio millón Medio millón De... Digo medio millón 500 500 millones de oro Para poder sacar Un monstruo mínimo Legendario Y pues lo saqué Y también estaba en oferta Y lo hubiera comprado Pero no tenía las llamas necesarias Para comprarlo Y bueno Y así hubiera tenido un Frostbite o Frostbite En un buen nivel Así que bueno Esto es lo que les quería demostrar También hay un nuevo mapa de aventura Vamos a... Vamos a luchar un poco En el mapa de aventura ¿Cómo, cómo, cómo no? Y vamos a completar esto Vamos a ver El primero Bueno ¿Qué dice? Es planta Porque lo tengo ahí A ellos Vamos a ver Vamos a poner a Frostbite Y bueno Vamos a poner uno de fuego Perfecto A ver qué pasa Primero Vamos a potenciar Con Frostbite Si no tiene Vamos a potenciarlo de nuevo Y vamos a ver ¿Y lo podemos acabar con un golpe? Creo que sí No No lo podemos acabar con un golpe Pero a ver si no Si no falla Perfecto Ya lo acabamos con un golpe Esto Ahí está Perfecto Y nos estamos llenando De experiencia Perfecto Aquí nunca me da suerte Siempre por lo general Me dan runas Jejeje ¿Qué les dije? Runas Y son runas Que la verdad no me gustan No me sirven Porque las runas de vida Solamente sirven para No sé Para un aurus O Aurus Vamos a hacer esto Vamos a hacer un poco más largo Esto Vamos a hacer esto Ahora Bueno es que lo podría acabar con esto Vamos a acabarlo de una vez Ya que chinga su madre en América Me hubiera potenciado con Frostbit Bueno Ni modos Ahí está Perfecto Y pasamos al nivel No 75 Por favor Que me den algo Que no sea runas No es que las runas No me molesten Pero es que esas runas De nivel 2 Las puedo crear Y oro No Oro no Hay gemas Yo quiero gemas Cancelarlo Quiero instalarlo ahorita Ya se fugió esta cosa Ahí está Perfecto Nivel 75 Una gema Vamos acá Con otra batalla Griffin Vamos a cambiar Por otro atacante Que atacante sería bueno Mejor dicho Que atacantes tengo Que atacantes tengo Atacantes de tierra No tengo La verdad Y si me van a decir Que mis Que mis estos dos Están muy mal Runeados De hecho Atacantes Ahora que veo Atacantes de tierra No tengo Necesito buscar Algún atacante de tierra Si ya lo sé Está muy mal No Me voy a comprar Otro Atún Porque esto lo tengo Como una Pero ya le puedo Cambiar los ataques Es que la verdad Ahorita la mole Una mole Ya no sirve mucho Entonces Creo que le puedo Cambiar los ataques No Pero es que saldría mejor No Es que gastaría Muchas gemas Si le cambio los ataques No 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 Voy a comprarme Otro Atún Si es que todavía Está en la tienda De equipo Para ser Lo atacante Porque es que No tengo Ningún atacante Y si Ya sé que Que bronte Necesita Full velocidad Y no velocidad Pero es que Tengo una estrategia Bastante curiosa Con él No sé No sé No sé No sé No sé No sé Es que atacantes Vamos a poner A nuestro General Nishat Ahora vamos a potenciarlo Vamos a recargar Perfecto Vamos a quitarle La energía No Vamos a hacer esto Vamos a potenciarlo De nuevo Potenciador Vamos a volver A recargar Vamos a potenciarnos A todos Congelado Perfecto Congelado De nuevo Perfecto Y congelado De nuevo Vamos a potenciarnos De nuevo Vamos a quitarle El vigor Ya sé Ya sé Es mucho desmadre De hecho Ni siquiera necesitaba Potenciarlo ahorita Pero Y como no va a funcionar Nos vamos a dar Este potenciador El 50% Nada más Pero tenemos precisión Eso es lo bueno Aquí vamos a recargar Esperamos que no nos haga Ningún especial Y bueno Nos hicieron un especial Tenía que ser A ver si no nos hacen Los demás Bueno En general No pueden hacernos Nada Ya que pues No le quité la energía O se recuperó Bueno Bueno ahorita Ya está todo Ya está todo Ganado Con 64000 De daño Perfecto Próxima oleada Tiene sangrado Obviamente no vamos a obtener Ni siquiera Las dos estrellas Es que me gusta mucho Potenciar lo que son Los monstruos Pero bueno No es muy efectivo Y falló en todo Es la primera vez que falla Potenciado de nuevo Precisión Más poder Más 50 de daño Y bueno Con esto se termina Con un 43000 De daño ¿Cuánto nos van a dar Con trabajo Dos estrellas? No Las tres estrellas Bueno No quería que obtener Las tres estrellas Pero Una runa De nivel 5 Perfecto Una runa De nivel 5 De grupal Gema, 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 Gema Y bueno Así vamos a dejar mientras Porque ya se hizo muy largo El video Y la verdad Me gusta mucho Espera, espera Será que no? Ay Dos mil cuatrocientos Por Eh, estaría bien Si tuviera Realmente quiere Sí, la verdad Sí, adiós Así que bueno Me despiden Nos vemos en los siguientes videos Gracias y adiós